De latino, de latino Happy birthday to you, happy birthday to you Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you Hoy celebran su cumpleaños nuestros amigos ciberfanáticos Yelka Álvarez Rojas, gran saludo para Yelka que la pase muy bien También María Fernanda Álvarez ¡Wow! Felicidades para Maffer que la pase muy bien en su día especial También está de celebración Michael Ortiz Esa es la manera de celebrar Michael Uepage, brindis para él Y también Matthew Brown Congratulations and happy birthday Y cerramos con Sandra Oliveira Felicidades para Sandra y felicidades para todos los telefanáticos Que en este día celebran su cumpleaños Recuerde, conviértase en nuestro amigo en Facebook Facebook.com, diagonal de Latinos al Día